A pesar del anuncio hecho por el gobierno de Ecuador que permitirá a los venezolanos que se encuentran hoy en la frontera entre Colombia y Ecuador entrar si tienen una visa para un tercer país otorgando un permiso de tránsito de 10 días, muchos de aquellos que hoy siguen estancados en la frontera aseguran que es difícil obtener estos documentos. Si no tenemos la de Ecuador, menos la de Perú, o sea, ya la exigencia es como más fuerte, menos esperanza para nosotros, porque yo tengo los trámites que me dieron en Perú para que me dieran ese papel que están pidiendo, esto es lo único que yo tengo, y la carta andina, yo no tengo más. Evidencia de la falta de acceso son las pocas filas que se registran en este punto, la entrada del punto de migración en el puente internacional de Rumichaca en el área de Ecuador, donde se han establecido dos filas, una para los venezolanos y la otra para ciudadanos colombianos y de otras nacionalidades. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Ecuador para Efecto Cocuyo.